Muy buenas a todos mis personitas humanas, hoy te voy a enseñar a encontrar la letra O en la pantalla de carga de mar adentro Nos la van a dar como cada semana completando 8 de los 10 objetivos La temporada pasada, os acordáis, nos lo daban los días sábados En esta temporada completando 8 nos van a dar la pantalla de carga y la tengo aquí La vamos a poner en pantalla completa, esta es la pantalla de carga que os habrán dado Y si os fijáis muy detenidamente, porque hay que tener una gran vista para encontrar las letras esta temporada En el fondo de la lancha, donde estaría esa bombona amarilla debajo del andamiaje de la casa Que está allí en el acantilado, entre las maderas, se puede ver la letra O Así que no vamos a esperar más, vamos para allá a conseguir esta letra O Por cierto, si todavía estáis renegando con el desafío de estar 10 segundos agachados A menos de 20 metros de un rival Bueno, que sepáis que en la isla del lobby antes de empezar las partidas también te va a contar Pequeño plays, consejos que os doy gratuitamente Y por cierto, te recuerdo que el último domingo de cada mes sorteo una skin legendaria Para los que tengan puesto el código Play Store en la tienda Mándame una foto, una captura de pantalla Además por cada 100 pavos que te gastes con mi código vas a tener una posibilidad más de ganar Nos tenemos que venir para conseguir ese desafío, esa letra O A peñascos pedregosos Que es donde está esa casa de la imagen Y nos aparece por aquí Vamos a mirar por arriba primero Bien, si no me caigo Vamos por debajo del andamiaje Y aquí está la letra O Eh, eh, no te gires tanto Letra O conseguida para formar la palabra Fortnite Y que nos den esa skin misteriosa Esa skin oculta que cada temporada Fortnite nos regala Por mi parte no tengo nada más que contar Dale un gran like si te ha gustado el vídeo Si te he ayudado Que siempre es lo más importante Y no olvides que puedes suscribirte en esta parte de aquí Si quieres ver más vídeos de desafíos, filtraciones Otras letras que también te dice dónde está la F en el día de ayer Lo vas a encontrar todo en aquella parte de allí Un saludo a todos Nos vemos Si nos miramos Chao